Nico Melik ha llegado a esta casa Oh, ahí hay algo Por lo menos voy a la mesa Quería, quería, quería como irme corriendo, ¿no? Joder Quería como irme corriendo de la habitación, pero ¿por qué hago eso? Qué reacción más rara, por Dios Abre ¿Estás ahí? ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Penetramos la llave ¿Estás ahí, Jane? Jane, ¿estás ahí, Jane? ¡Jane! 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 Jane vuelve a casa, James ¿Por qué no vuelves a casa? Bueno, entramos aquí, vamos a ver Vamos a entrar aquí A ver He oído algo ¿Hay alguien ahí? Esto parece una sala de los trofeos Tal vez podamos cogernos uno y llevárnoslo a casa Esto parece el despacho del director O es el despacho de la silla gaming Gaming ¿Eh? ¡Oh, una nota! El diario de Jane Vale, Jane, vete a cagar y aparece ya Tenemos ahí un walkie-talkie O un walkie-talkie, como le diga Nada, salimos de esta puerta y seguimos para adelante A ver Ajá Ajá Aquí tenemos un despacho Un despacho Algunas estanterías Tal vez las podamos abrir El plano de detener los ladrones Vale, este es el jefe de la banda Y hay que detener a esos delincuentes Tenemos ahí documentos que no se pueden coger Seguimos para adelante Aquí es Ok, vale Seguimos por aquí Vale, estamos en la parte de arriba Que antes no podíamos ir Aquí tenemos algo A ver, a ver Es como Es como un armatoste gigante Creo que esto está aquí parado ¿Qué se supone que tengo que hacer contigo? Hola, radio Vale, vamos a subir para arriba Subimos por aquí Y a ver qué encontramos Una escalera Otra puerta Oh, mira, mira, mira Tenemos que poner esto Para coger el paquete cuadrado Qué caray Oh, Dios mío, se puede Levántalo Levántalo, Joe Venga, tira para arriba Tira para arriba Y ahí, penetralo Lo que hace Encanchalo, desgraciado Encanchalo, preencanchalo Vale, tenemos que ir para allá Un segundo Que cambie esto Que está Carlota ahí jugando Carlota querida Jamás se la venciera A ver, a ver, a ver Bueno, supuestamente Yo creo que ya hay que bajar abajo Aquí hay una ventana ¿Hay alguien aquí? ¿Puede oírme alguien? Por favor, ayúdenme Me falta mirar aquí Oh, no podré subir ahí No Yo creo que hay que ir abajo A enganchar el paletro que es allí Si no se puede abrir aquí Oh, se puede abrir Qué sorpresa Where did you surprise, my friend? My friend Ah, vale, vale Pero yo sé dónde estoy Quiero que ir para arriba Aparta de mi camino Señor ¿Dónde está usted? Para arriba, para arriba Tenemos que bajar abajo Y enganchar Enganchar el paquete Al gancho Y una vez hecho eso Subirá y podremos entrar por esa puerta Ahí está Eso Ahora subimos Le damos al botón otra vez Y volvemos otra vez a bajar Vamos aquí Sube el paquete, hombre Sube el paquete Eso Espero que no me caiga cuando le dé al botón Y me aplaste el cráneo Confiaré En Gregorio Matajusens Me ha matado otra vez Tenemos que esconderlos Eso es seguro Espero que no tenga que hacer otra vez Lo del Lo del Lo del gancho El gigante está ahí ¿Qué viene? Dios, no me ha visto ahí Miradlo, chaval Qué suerte No, 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 no No, no, no No, no, no No está bien adelante Me regal, me regal Ahora Andresito Quiento, quiento No tenemos justo Ahora no tenemos justo Espera, espera, espera Que susto, chavales Digo unos sustos el mamón este Oh, que susto me ha dado eso Está cerca, está cerca Puedo olerlo, huele como a color A ver, tenemos que hacerlo bien Que no quiero Ah, sí que es complicado, chavales Ahorita, ahorita, ahorita ¿Ahora qué? Ahora no te da tiempo, pipés Ahora va para allá Ahora va para allá Va rapidísimo Es casi Es dificilísimo ahora, eh ¿Ahora qué? ¿Que tengo que ir para allá? Ah, chaval, yo no sé Yo no sé Vale, ¿a dónde está ahí? Ahora cuando se vaya para allá A la próxima A la próxima Ahora vuelve Oh, ya está Por fin Por fin Oh, chaval Bueno, vamos a la linterna Y seguimos con el túnel Esperemos que ese grandullón No vuelva a tocarnos Los cataplines Oh, chaval ¡Campío! ¡Córtate las uñas, subarro! ¿Verdad que tienen las uñas un poco repelentes? Entramos por aquí Estoy viendo que me ha pasado algo, verás Mira que lo estoy viendo Lo estoy presintiendo Oh, era mi novia Viene, querida Tengo algo para ti Tengo morcilla Aquí tenemos una nota Edición especial de capítulo 2 De la A la preta precepción No sé Vemos qué es eso Y tampoco dice No importa, la verdad Oh, Dios Hola Mírala, está ahí Amiga Amiga Jane No, no me sigues Jane, es yo ¡Suscríbete de mí! No, no, no ¡ soubretten! No en serio, ¿eh? No, no ¡Esto no es normal! Y, ¿de verdad? ¿Está bien? Voy a hacerlo ahora Superinteligentemente Un momento por aquí, no se pasa nada. No ha visto, pero no pasa nada. Hacemos la distancia. Ahora creo que va a venir a mirar para acá. Está puerto su último rojo. Ahora tiene que mirar para acá y ya se va para allá. Vea, ahora está mirando para acá. Estoy aquí. Voy a poner una llave. Vamos a poner la otra llave. Estoy detrás de un mueble. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber? Voy a ir por aquí mejor. Pues... Estoy detrás de un mueble. Ahí está ahí, vale. ¡Uh! ¡Casi me pilla otra vez! Quieto, quieto, quieto. Vea para donde miran. Para acá. Tiene que mirar para la derecha. ¡Ya está! ¡Ah! ¡Oh my fucking god! ¡Oh my fucking god! ¡Ah! 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 ¡Me vio, me vio, me vio! ¡Me vio, me vio! No sé si ya está vio para allá. Ven, he pa' acá otra vez. Oh, chaval. Chaval, chaval, chaval. Maravilloso. Hola. Me está viendo muchas veces. No me arriesgaré. No me arriesgaré. No me arriesgaré. No me arriesgaré otra vez. Vale, ya por fin tenemos esto. Vamos a echar algo en todo esto. Abrimos aquí. A ver qué hay. 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 Con el sonido parece que ya está cayendo. A ver. Ya sé que está... ¡Oh! ¡Me ha lanzado una mesa! Muy bien. Bien cerrado aquí. Debemos de encontrar otra salida antes de que venga. A ver qué hay. Bien. No abrimos esto. Tiene que haber una palanquita por aquí. Estorio. Vale. Vamos a utilizar para quitar aquí las palancas. Tírales. 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 ¡Eso hay que llegar a ti! Bili. No saben que llegar a emile... ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma! ¡Dónde está el incienso! ¡Eso! ¡Fúmate el inciencito! ¡Verás que bien! ¡Relájate! ¡Relájate! ¡Te tomas la vida! ¡Mueve! 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 ¡A la ligera! ¡Por fin, chaval! ¡Madre mía! ¡Ha costado lo suyo, eh! ¡No creáis que esto ha sido fácil! ¡Me ha costado lo suyo! ¡Pff! ¡Entre la caja fuerte! ¡Y el gigante verde este de ahora! ¡Madre mía! ¡Son las nueve! Creo que... Vamos a ver dónde salimos Y... El capítulo casi que va a llegar al final Que tampoco quiero hacerlos muy largos Porque luego pasa lo que pasa ¿Calle? ¿Calle? Carlos Martín ¿Qué dice este? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa lo que tarda tanto? ¡Ah! ¡Qué tonto! Que no estaba cargando Estaba mirando hacia el cielo Vale, he seguido la criatura horrenda Estaba yo ahí mirando el WhatsApp Y es que estoy enganchado Bueno, vamos a seguir por aquí A ver... Aquí es donde se ha metido la señora loca esa Estamos aquí buscándola Menos mal que ya ha pasado eso, tío Ya estaba alto, pues ¿De dónde fuiste? Cerrado, cerrado ¿De verdad Jane está acá? ¿Acá o para tomar allá? ¿Para tomar acá o para tomar allá? ¿Usted quiere el bisquín? ¿Para tomar acá o para tomar allá? Dígame ¿Para tomar acá o para tomar allá? A ver... Cerrado, cerrado... ¡Ajá! Siempre encuentro la salida Nikobelik Siempre encuentro la salida A ver aquí Ahí hay algo A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Es el Buda de la suerte! Y ahí seguimos Una nota Tal vez Jane me ha dejado esta pista aquí Como las miguitas de pan de los 13 peritos Para llegar a casa Pero la verdad Que como no me gusta leer esas cosas ¡Oh! Está cerrado Bueno, pues siguen por adelante Por aquí Vamos a entrar por aquí Chicos Por aquí Vale Y parece que llegamos a algún sitio ¡Hombre! Hemos llegado a la casa Por eso se llama Home is wet home Porque llegamos a la casa Y hasta aquí Chavales Seguramente Si hemos llegado a la casa Termine el capítulo A ver ¿Home? Sí Es la casa Jane es todavía ahí Tengo que ir a la casa Tengo que ayudar a Jane Para irnos juntos Claro, pero eso se llama así Pero ¿Qué ha pasado aquí? Han destrozado todo Bueno chavales Hasta aquí el capítulo de hoy Ha terminado ya El por fin del gigante Creo que en el siguiente episodio Vuelve a salir la bruja loca No lo sé No lo sé Hasta que no lleguemos No lo sabremos Así que nada Dale like Suscríbete Si no lo estás Y comenta ¿Qué te ha parecido? Te da la clave de la caja fuerte Que eso es un avance Para tu misión aquí Por eso Suscríbete Por Dios Suscríbete Y compártelo con tus amigos Para que el canal de Nico Belli Que lo vea más gente Y YouTube Sea un lugar Más bonito para todos Un saludo chavales Y nos vemos en el siguiente video Chao 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 Adiós Chao